pero otra vez y 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 en sabor chile le voy a dar un 10 está bueno está bueno mire dejemos 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 el mosquero estamos hablando de sabor no estamos hablando de el procedimiento de la calificamos bajo mire y haya combinado todo está riquísimo para que cuando le dan 8.5 la verdad que está rico estaré prevé me lo puedo y me dice está rico no este bichito no va a pagar mire mire yo sinceramente y la gladi sabe hasta la ley la ley sabe que yo no soy amante del pan con pollo no soy amante para nada pan relleno o sea me lo puedo comer pero no es que pan como puede ser como la la ley que delira por un pan con pollo como estamos cuando 9.5 parece así pero estamos hablando de sabor y al procedimiento de a los entonces 10 de sabor de sabor 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 cuánto de calificación vaya a ver que no me equivoqué está bueno está bueno está bueno vaya vaya ahora vamos con el budín el budín lo calificamos malísimo desde el principio vaya comencemos procedimiento le vamos a dar bueno no vi del proceso de la masa no lo vi porque no alcancé a verlo cuando estaba deshaciendo el la leche con el pan y todo eso no lo vi le puso vainilla si vaya en procedimiento le vamos a dar porque no lo vi tuvo suerte le vamos a dar también el también el seco vaya en presentación a usted digo en el procedimiento a usted le vamos a dar un 8 porque no lo vi porque no lo vi y porque a la hora de ponerlo en la en la en la bandeja no le puso ni siquiera grasa a las orillas sino que sólo abajo hasta después entonces ahí comenzó mal aparte de eso cuando le digo 8 bajemos las 7 por favor porque el errorazo que tuvo del horno fue demasiado grande primero que metió el budín sin usted percatarse que ya estuviera caliente suficiente segundo no era suficiente estaba quizás ni siquiera llegaba a 100 grados y estaba demasiado demasiado bajo vaya ese fue el error que metió el budín sin percatarse que tenía la temperatura ideal segundo lugar lo metió al otro que estaba demasiado caliente así es de que procedimiento procedimiento le vamos a dar el 7 en descuadre le vamos a dar un 8 porque usted sí se llegó a descuadrar aunque dijera que no se llegó a descuadrar se descuadró si se descuadró hasta me dijo que comprar cosas bueno porque las cosas no servían pero se descuadró a pues por parte de hecho le voy a dar 5 en presentación lo siento como qué muy simple muy sencillo pero no está mal porque al final posible a la presentación de del platanito obviamente tenía que quedar ahí cortó la parte caballito no está nos da rodajas de plátano así que en presentación general le vamos a dar un 8 está simple pero no había mucho que más ponerle verdad porque era un postre tal vez si le hubiera puesto que se yo un chorrito de chocolate aquí en cafecito o fresas fresa o miel o cualquier cosa o de la rodaja que le había puesto al otro budín de esta de esta de las rodajas del budín le hubiera puesto mejor aquí para que se viera un poquito color porque el blanco del plato con el blanco del brevemente mira muy sencillo pero se rebuscó menos con eso así que la muera un 8 y en sabor parte del procedimiento no todavía no parte parte del procedimiento estuvo malísimo el plátano que utilizó normalmente llega para un budín se utiliza banana no plátano porque la banana es más suave la banana es más es más dulce que el plátano madurito cosas entre sazón y maduro pues pero más llegando al maduro que esa son aparte de eso también le pudo haber puesto fresitas algo diferente pues para que no fuera tan simple uvita uvita cualquier cosa podría mejorar así es de que esto para empezar mire si yo quiero partir esto acá no puedo porque el plátano que utilizó estaba demasiado demasiado duro entonces esto hay que apartarlo de acá y partir lo que no más el budín y luego vamos a hacer la prueba en sabor que va incluido en el sabor va incluido el plátano mal que utilizó porque tenía que haber sido banano no plátano está un poquito más oso también yo creo que fue por el mal conocimiento que le dio al final para que un budín quede más rico se deja el pan en la leche se deja reposando por una noche por lo menos eso hace que el plátano el budín quede un poco más suave cuando lo hace así arrebatado así al achilazo queda como masoso pegajoso chicloso entonces pero como esto era así de rápido no tenía tiempo para hacerlo desde un día antes entonces en sabor le hubiera dado un 9 pero lastimosamente el plátano que utilizó en lugar de banana estuvo mala elección así que el amor un que yo vi vídeo y era plátano que ocupaba abajo y lo demás era guineo así pero guineo no quiso nada o el plátano estaba más maduro acabal bastante pero el plátano la regó porque estaba duro comprendido entonces tenemos la calificación total 7.75 por favor para alejandra 7.75 luego vamos con el seco seco en el procedimiento como usted prácticamente lo ignoramos por completo no quisimos ver lo que estaba haciendo usted en realidad no sé los ingredientes que le puso ni nada así es de que el procedimiento el procedimiento le vamos a dar un 9 porque en realidad no vimos nada de lo que usted hizo no es porque no queríamos sino que estábamos ocupando temas así es de que por eso se llama una nota alta porque no vimos nada en descuadre le vamos a dar 10 porque a pesar de la ignorada que le dábamos no se descuadró siempre nos saludaba ella aquí estoy hable y me hable y me ha acabado pero no se descuadró no se descuadró para nada así que tiene 10 de presentación en en la presentación definitivamente o sea la presentación de la decoración te vamos a dar un 7 bueno 6 mejor porque porque ni siquiera los cortes lo hizo finos mire este pedazo que está aquí ni siquiera el corte lo hizo fino lo hubiera hecho mejor esto no está fino mire mire esto este este lo puso volteado del otro lado vaya y en lo que es lo que es lo que es sabor seco lo que es sabor que incluye la textura que parece una chancleta de llanta la china no una una china chapina que habían antes de un que habían roja verde amarilla durísima esto seco en realidad esto no tiene la quesadilla la quesadilla es porosa la quesadilla no queda tan así tan tan este tan 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 junta tan comprimida tan tan dura tan pieza vaya de sabor de sabor aquí vamos a unir dos cosas el sabor le vamos a dar un 7 sábado pere 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 vamos a sumar la vamos a dar promedio o sea aquí vamos a combinar dos el sabor y la textura y todo lo final lo quemado y todo así que en sabor le voy a dar 7 pero en textura quemadura lo duro el pan que no está como tiene que ser así por los hitos porque esto no parece que es que sabía ahí le vamos a dar el oro no funciona por eso así que ahí le vamos a dar un 5 así es de que 5 más 7 son 12 entre 2 es 6 aquí así que en general les queda la nota de presentación y de sabor le queda 6 digo no la presentación la presentación de los resultados final y un café porque solo porque el café no van a la barbaridad entonces hagamos una cosa ya calificamos la primera mesa verdad hasta hasta el seco ahora vamos a hacer un carrusel y van a pasar uno por uno uno por uno cuando 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 7.75 vaya por pase de ya para acá probando todo y luego vuelve allá para para que no se les orden así rápido por ahí es rapidito rapidito a mi tiempo vaya pues vamos a hacer una cosa mire prueba que le dio un solo dice 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 así y un solo de él es rápido 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 8 plátano cállate y jugar no le diga nada 8 el pan ya dijo que 10 ya lo probó pasa el budín 7.5 7.5 vaya nayeli ya pase pase el carrusel 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7.5 esto pero mi marido nueve hasta ahí es 8.5 pasen tiene que probarla 9 para chile ¿Cuántas veces a la tol? A sube le di un mocho A sube le di un mocho también Oh, un hijo de gusto ahí ve Todo combinado Traiga otra pedaza de bodinia Otra pedaza de bodinia Y el pan cuánto le dio? Nueve Cuánto le dio? Tiene que comer también La chiquita mordida está dando Menos mal que no tienes hambre Igual es para probar Siete Menos mal que dijiste que no es servilla Siete Siete Y a la chacleta